Música Entro al club y ponen cara de disgusto La misma que pone su jefa cuando van al punto You know what I mean, no están en mis asuntos Como Lebron enfoco solo en subir mis puntos Aquí bailamos cada que se escuchan ritmos Like los boys o Chris Cross, dando brincos Quiero ver a mis homies volverse ricos Por eso los Bobby Dicks, mi cabeza echa añicos Tengo ahora el respeto de algunos G's, no me ves por allí Pagando por feeds, buscan lo que mis manos lograron construir Parezco Dennis Rodman bloqueando a Shaquille O'Neal solo por la arrogancia Siento como mis emociones chocan y danzan Samplear mis tracks viejos ya no me sacia Llamame un símbolo, en eso ya no me alcanza Emulando por las noches lo faiz Van lleno de lodo por los recorridos los nikes Veo como van peleando por llegar a los tops Yo encerrado haciendo clásicos sirviendo samples on the rocks Si quieren que escuche un sermón pongo a Eric Con la misma misión de Bob disparar al Sherry Tenemos el mismo corte que en sus Movies Fetchy Nos molestamos cual custodios de Lukun Berry Aquí somos all-stars como los Fania Como Jordan Dermico tienen sus manos magia Golpe tras golpe, canasta tras canasta Ahora solo ven como me convierto en un Mastaj El frio ya no cala hasta los huesos Salimos de un chingo a duras penas o ilesos Con la victoria en la mano, la soga en el cuello Disfrutando de los triunfos que nos dio todo aquello Suscríbete al canal Lupe tras res結果 Descubre De Aun en Española Dé Ver мотрите Nicaraje Ne Ne No En No T N No